Y la espera desespera, esa es la construcción de Hall Over Bowl Ramp, las facilidades en el área de Miami y como pueden ver la construcción está viento en popa, para mi entender ya está más de la mitad, porque miren el tragado, miren las tuberías, ya está todo hecho de la mitad hacia atrás, faltaría la otra mitad, pero como va la situación, a mi entender, faltaría algunos seis meses, pero con solamente dos herramientas, dos camiones de construcción, eso va a tardar bastante. Y esas son las plataformas que se irán a poner en los muelles nuevos, porque ahora ya no van a ser de cemento. Y ahora ese High Tide no va a ocurrir, porque cuando suba la marea automáticamente los slips nuevos van a subir con el agua, ya ese problema del High Tide en Hall Over Bowl Ramp, por lo menos en el área de las rampas, ya no va a ocurrir. Así que si piensa visitar las facilidades de Hall Over Bowl Ramp, asegúrense de que no tener prisa, porque solamente hay tres slips de rampa, solamente hay tres slips funcionando seis espacios. Mi nombre es Miguel Te Busco, Llámame Que Te Busco. Señores, bienvenidos a mi canal Miguel Te Busco y el canal San Valero. Estamos aquí en Hall Over Bowl Ramp. Señoras y señores, qué tremendo reguero. Miren eso, esta rampa está completamente destruida en el parqueo aquí de Hall Over Bowl Ramp. Este espacio es lo que hay, aparte del poquito espacio que tenemos aquí. Como pueden ver, toda esta área es la única que queda, pero esta gente está haciendo tremenda construcción aquí. ¿Cuándo va a terminar esto? Esto no tiene fecha de terminación. Esto es increíble, el tiempo que se ha tardado y que se espera que se tarde. Ahí hay materiales que van a empezar a usar, para dónde, sabrán ellos para dónde va todo eso. Pero miren cómo están las montañas de escombro que hay ahí. Esto es lo que hay mientras nosotros esperamos tirar un bote sin prisa. Completamente parados, sin hacer ruido de movimiento. A ellos les da igual cuándo terminen o no. Pero como pueden ver, aquí está completamente en montañas. En montañas. Esto es lo que hay. Están llevando esa plataforma para otro sitio. Esa plataforma la están llevando para algún sitio. Esto es tremendo reguero, señores. Tremendo reguero. Y esto es lo que está ocurriendo aquí en las rampas. Aquí nada más está funcionando. Dos slip, tres, cuatro, cinco, seis slip de bote. Solamente para esta rampa. Los jet skis, tiran sus jet skis. Ahí los dejan como si nadie viniera a tirar los botes. Señoras y señores. No es fácil. No es fácil regarles las rampas de Miami. La gente me dice, Miguel, haz un videíto de cómo es la espera de las rampas. Y yo vengo y digo, muchachos, si la gente supiera que hacer orden en una rampa aquí en Miami, eso es imposible. Imposible eso es hacer una lista de espera aquí, con los jet skis, con los botes, con la gente, quién entra, quién sale. Aquí no hay orden. Aquí es sálvate. Si puede, sálvese quien pueda. Aquí la gente no tiene ese control de espera. Aquí estamos nosotros. Llámame que te busco. Dice el pescado Michael. Tremendo bote. Parece que lo estaban acomodando. Algo le estaban haciendo. Y ahora no quiere salir. La guagua no lo quiere jalar. Querido Jalopi. Esto es lo que hay, señores, aquí. El Hall of Bull Ramp. Para los que me preguntan cómo está esta rampa, ya ustedes saben. Tremendo reguero. El Hall of Bull Ramp. Se están llevando todo esto. Todos estos muelles los están sacando para poner de metales. Ya los dos de cemento no van a ser. Ahora van a ser estos de aluminio. Ya eso lo van a eliminar. Los están sacando. Y ahora van a ser de los de aluminio. Que suben y bajan. Con la marea. Ya esos de cemento. No van a ser. Ahora van a ser los de aluminio. Que suben y bajan. Como en la mayoría. De las rampas. Que hay. Ya estos de cemento no existen. Ahora son de aluminio. Lo van a ser el de aluminio. No van a ser recto. Gracias.